bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de gold rush así es amigos estamos aquí a la 1 45 de la tarde del mismo día he estado investigando un poco con el tema del agua y si aquí lo pueden ver en el mapa en el diario y vamos aquí en el tiempo y dice aquí depósitos de agua dice las distintas estaciones cambian drásticamente las fuentes de agua cuando llegan hay que tener mucho cuidado con el acceso al agua si hace demasiado calor la fuente se secará si hace demasiado frío se congelará afortunadamente si llueve la fuente de señala rápidamente si quieres asegurarte agua en tu parcela piensa en reconstruir la torre de presión 1 o comprar un depósito de agua móvil o en la ciudad también hay una torre de agua en la ciudad vamos a ir a ver dónde está el tema el mapa creo que esta es la torre aquí en teoría aquí está mi parcela aquí está mi fuente de agua y no hay está seca y esto que es zona de venta ok zona de venta este es parque de máquinas y aquí está la torre no entonces vamos a ir a ver lo de la torre si es esto que está aquí ya es esto que está aquí esto es un pedazo de hay que reconstruirlo entonces a ver a ver ahí what 150 mil dólares torre de agua no joder 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 estoy jodido entonces comenzamos jodido aquí porque se me congeló el agua se me congeló el agua entonces yo creo que voy a ver cuánto cuesta esa bomba a ver si no hay agua por aquí hay otra bomba allá arriba buenas tendrán agua que me presten y esto ah bueno no me deja subir bueno fui arriba y no hay vamos a ver linterna poco l fui arriba y no hay pero nada aquí hay agua pero no me deja agarrarla la temperatura está a menos 7 grados todavía no te lo pierdas vamos a ver si en algún lado de aquí puedo agarrar esto ya no puedo pasar por allá no no puedo pasar allá con el boqueta a ver por aquí a ver me voy a llevar las dos estas a la ciudad y voy a ver cuánto me cuesta comprar un poco de agua a ver está esta ahí está la otra sí a ver sube contesta pon las luces enciéndelo quita el freno de mano a ver vamos a ir a la ciudad a ver si puedo comprar algo puedo comprar esa una bomba de agua aquí está la policía y aquí está el no está más para atrás está más para atrás casi no tengo yo creo que voy a tener que comprar en breve esa a ver apaga lo y sal las luces utilizar batería cuando esté el motor las luces utilizará ok apaga las luces entonces apaga las luces sal a ver bomba de agua vamos a ver remolque con sistema de iluminación depósito de combustible remolque grande remolque pequeño limpiador limpiador de oro bomba de agua eléctrica grande joder trece mil ciento bomba de agua grande ocho mil depósito de agua móvil ocho mil setenta y dos ok o sea que es este bomba de agua grande joder una más pequeña no hay mesas reparador de manitita pero igual si esta depósito de agua móvil y donde jocotes puedo a ver me estas contando que tengo que comprar una de estas cosas depósito de agua móvil a ver aquí en la ciudad donde esta lo del agua aquí voy a ver un segundo lo del agua como es eso voy a ver un segundo a ver vente a ver un segundo lo del agua allá esta a ver aquí esta el agua y como le hago ok a ver bájate a ver out si pero tengo que tener necesito necesito comprar eso entonces vamos a ir a vender esta pepita de oro que me dieron a ver al banco joder a ya comienzo el que tengo aquí a ver al banco aquí para loco joder miren como tienen las luces anteriores apaga apaga las luces y apaga el motor sal a ver alquilado vender vender préstamos aquí solo puedo vender lingotes y entonces a ver como le hago para vender el el oro bancos herrero a la venta mineral de oro debe ser siempre tu fuente de ingresos de reserva es mucho poco rentable intentar fundir tanto oro como sea posible y no desperdiciar la materia prima que tanto te ha costado conseguir vendiéndola directamente al herrero por supuesto a veces hay situaciones en la que necesitas dinero inmediatamente en este caso deberías usar esta opción cuando tienes que pagar tus a los trabajadores para que no te dejen cuando ya es el momento de pagar por las máquinas de alquiler o si necesitas un poco más de dinero en efectivo no lo dudes ok entonces vamos a donde está el herrero entonces aquí el herrero está aquí joder creo que voy a ya que estoy aquí me voy a ir a pie voy a ir a traer un un este ¿cómo se llama? un galón para comprar gasolina que ya en breve tengo que ir a comprar gasolina mejor a ver esto si voy a llevarme uno agregar y lo pago aquí ordenar y ya lo tengo aquí buenísimo voy da la vuelta aquí voy por gasolina voy aquí por gasolina buenísimo tremendo derrape apaga esto apaga esto ponte ahora gasolina ven vamos a comprar algo de gasolina sube a ver déjalo ahí agarra esto ah bueno que directamente le podría echar yo aquí a este o no what no llega tiene que ser más cerca a ver a ver ponte de este lado a ver ponte de este ahí oye pero apaga apaga el motor apaga las luces y sal ya está esta cosa aquí hasta aquí está tirada a ver ven tú acá vente para acá a ver uso 50 eso 4 galones repostar y más nada y lo voy a repostar esto aquí a ver dale bidón le cabe 5 galones al bidón ah voy a llevar medio bidón ahí perfecto y dejemos eso ahí agarremos agarremos el bidón y ahí bueno subámonos 56 dólares me quedé a ver prendamos quitamos esto ya está ya está ya está ya está a ver bueno voy a vender esto porque ya está subiendo la temperatura ya está 3 grados creo que no me va a hacer falta ni que a ver dónde es el asunto me perdí ah no si adelante 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 aquí no sé qué adelante es por dónde venimos por aquí what qué pasó ahí dónde está a ver dónde está ah el smith está del otro lado ah a ver pinta el freno a mano agua se ha agua se ha congelado otra vez what qué truena ahí ah son unos palos agua se ha congelado o descongelado aquí 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 a ver apaga el motor y dónde aquí está aquí está una pista ah agáchate vas a encontrar una nueva parte de la historia búscala al final del diario para leerla ok perfecto aquí blacksmith a ver y vamos a ver oficio eso me cobra 56 y me da 6 pues no ah creo que lo voy a lo voy a vender aquí ah 300 y pico pero no me alcanza para nada eso ah ay no 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 alcanza todavía bueno voy a ver días para el verano 10 días para el verano me dice joder a ver creo que sí voy a tener que ir voy a irme así ya puedo puedo agarrar por aquí no no puedo agarrar por aquí tengo que regresar a ver vamos vamos yo creo que ya se está descongelando ya se está descongelando ah si hay agua 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 a ver apaga esto sale ahí vamos rápido vamos rápido vamos rápido se acaba de descongelar ya se descongeló ya se descongeló trae el chunche este a ver bueno creo que ahora sí podemos agarrar agua a ver si se puede usar yes agárralo a ver uso eh buenísimo ah casi a las 5 de la tarde del siguiente día a ver bueno vamos a darle aquí eh donde tengo que echar aquí bueno tenemos el 100% batear la bomba uh a ver ahí 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 se mira que hay algo se mira que hay algo 3% todas 3% a ver bien 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 ya solo queda el 25% vamos a echarle la siguiente dale y ya la siguiente ya está bueno esto tenemos que recuperar el tiempo aquí déjalo ahí saca esto tiene que llegar hasta el 100% joder vamos a darle vamos a darle ahí muy bien ya está what este tío afortunado acabas de encontrar una pepita de oro uh buenísimo ah vamos a encontrar una gran pepitona ya está lleno estás perdiendo tierra mineral bueno ok cámbialo a las manos a ver agarra esto y ahora ponlo acá bien 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 vamos vamos no no ahí a ver más tarde esa misma noche bueno como pueden ver ya llevamos el 54% llevo un par de horitas ya son las 7 de la noche creo que lo voy a a dejar esto aquí y vamos a comenzar vamos a ver vamos a agarra agua con esto ok vamos a dejar esto aquí y a ver agarra esto déjalo ahí y agarra esto y agarra un poquito de agua entonces agarra agarra agua si se dan cuenta pues esto es lo que he excavado esto es lo que he excavado y ya tengo el 54% wow 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 no te caigas ahí y me pueden ver que tengo 3 3.9 3.9 onzas de todas las pepitas que he encontrado a a la hora solo de escapar de escapar entonces ahora vamos a lavar las alfombrías agarra esto y la vamos a cepillar wow 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 a ver ahí puso la vamos a lavar ahí perfecto esta ya está como pueden ver ya está limpia y aquí dale buenísimo la vamos a poner de nuevo y esta ponla ahí y lávala miren como se va poniendo ahí el el agua está terza a ver no alfombría ya está lista bueno wow ya como pueden ver ya está limpio esto y esto es lo que tenemos que agarra esto ponlo ahí y le echas aquí del cubo se lo echas a la platea esta a ver no echa todo lo que aquí lo que hay que hacer es venirte y ponerte aquí a poder a ver batea de oro y ahora esto como lo bajas como lo bajas zeta controles a ver a la izquierda derecha ok retroceder hacia arriba y hacia abajo ok agarras un poquito de agua ahí se va poniendo a ver esto como se va rotando ah ok 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 se va rotando ahí ahí ya lo vieron ya lo vieron a ver bájalo sube otro poquito ahora va ve haciéndolo así ve haciéndolo así uh cuidado se cae cuidado se cae y ahí están las joder a ver ahí no lo botes bájalo otro poquito ahora súbelo a ver ponlo ahí y ahora melealo un poquito más y ahí se va a poner poniendo ya y ahora con a ver vamos a salir modo a ver hacia abajo shift modo recogida ah ok ahí tenemos una pepita vamos a ver 3.9 61 a ver 3.9 es una de 30 onzas 0.3 0.03 a ver uh esta estuvo grandísima a ver ok estas están recogiendo con la pinza buenísimo a no tengo la luz aquí tengo otra yo creo que ya ya no hay nada más a ver aquí tengo la luz pero no muy se mira no muy se mira a ver espérense me voy a voy a poner esto aquí ya no hay nada más ya no hay nada más entonces botemos eso y lo que voy a hacer es este esconde eso voy a dormir para terminar de hacer eso a ver que no se mira pero nada con la luz aquí ya son las 8 de la noche con razón entonces vamos a dormir hasta el amanecer del día 2 ok tenemos tierra procesada .54 cubetas oro ganado .18 provisión del alquiler 0.05 ok ahí me lo cobraron creo yo el alquiler a ver salta aquí aquí tenemos Watt ahí está y aquí pues vamos a voltearlo a ver y aquí agarramos esto ponlo aquí esto agárralo ahí a ver bájalo subelo y ahora menealo un poquito ahí abajo menealo para acá si 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 miren como se pone pero amarísimo a ver ve botando ve botando el agua a ver bájalo más batealo 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 a ver agarro un poquito más lo bateamos lo bateamos uy cuidado 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 a ver a ver bájalo más todas esas que se miran ahí a ver que tremenda pepitona esta a ver 4 1 4 2 2 91 a ver ok 3 buenísimo a esta ahí otra buenísimo ok ok ya no hay más ah dejamos eso aquí ok a ver deja eso ahí y la última ok eso lo dan para 4 vamos a ver si da solo para 4 agárrate ponte otra vez aquí a ver bájalo y súbelo ahora otra vez ahí menealo 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 buenísimo bájalo súbelo menealo 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 ahora vas botando un poquito más por aquí el agua ahí va ahí va ahí va ahora súbelo ahí tenemos unas pepitonas ah ahí ok agarra esto 440 4452 ah ahí uh 500 ya tenemos ahí esto perfecto ah eso bótalo y ya está déjalo eso ahí ok bueno ya va saliendo el sol vamos a ir a vender esto porque quiero ir a vender esto bueno quiero ir a hacer la un como lingote ah me imagino que tengo que a ver tengo que ir eh al herrero para hacer el lingote que me sale más a cuenta que venderlo como tal no como el oro oro normal solo así entonces entonces prendemos el motor quitamos el freno de mano a ver vamos a ir a vender estos 4.5 onzas ah buenísimo aquí hay una nota hay una nota donde está la nota a ver para ahí a ver donde está la nota por aquí por aquí a ver aquí está la nota uh tenemos otra he encontrado una nota nueva parte de la historia busco la al final del diario ok vamos encontramos ya otra nota para que me de más barato las cosas a ver por aquí vente vamos a Pineville a donde está nuestro nuestro ¿cómo se llama esto? bien bájate deje las luces prendidas no es la de aquí arriba ok vamos a ver ahora sí vamos a hacer el oficio fundir el oro pero solo me funde 6 fundición aquí guerrero dice mejor dice el guerrero fundirá tu oro 24 horas al día 7 días de la semana siempre y cuando tenga suficiente dinero en efectivo necesito efectivo necesito efectivo necesito efectivo entonces le voy a vender algo de oro 56 vamos a ver ya entendí como solo tengo tanto dinero lo voy a hacer le voy a vender voy a tener 256 dólares o sea la mitad menos de una ahí vender si vender ya tengo 295 dólares y ahora puedo hasta 3 onzas 295 para fundir creo que lo voy a vender masa voy a vender otros 2 98 vamos a ver ok 394 y ahora sí ya puedo hacer toda la que tengo me precio 386 386 a ver fundir ok el guerrero necesita algún tiempo para fundir un lingote te informará cuando haya acabado bueno 15 minutos para mientras me voy a explorar por aquí a ver si no hay alguna de las de las pistas o algo a ver bien bien por aquí hay algo a ver una nota por aquí este me las alumbra por aquí pero no lo miro vea la herrería y recoge tu brillante lingote de oro ahora voy ahora voy que estoy buscando esa nota aquí aquí está la nota aquí está la nota ok ya se ha encontrado una nueva parte de la historia nuevamente bueno vamos a traer el a ver dame mi lingote ahí está mi lingote ya lo habíamos puesto buenísimo y cuánto pesa 8.4 4 no 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 a ver esto lo tengo que echar aquí y por qué se cae vamos al banco quitamos esto prendemos vamos al banco a vender eso a ver cuánto me dan a ver cuánto me dan por ese mi lingotazo apagalo apagalo a ver apagalo ahí a ver cuánto me dan por el lingote préstamos vender lingotes 3.5 onzas 4.274 pues sí vender vender lingote pues sí ahí estamos bueno vendimos nuestro primer lingote y bueno creo que vamos a dejar este capítulo aquí ya saben si les ha gustado pues denme un buen like compartanlo en sus redes sociales ya saben que el compartirlo pues es gratis y así ayuda a que siga creciendo este su canal no se les olvide darle suscribirse denle en la campanita para que les avise de los videos que estamos subiendo y pues bueno estamos aquí ya en mi primera venta de un lingote y vamos a por más vamos a por más vamos a excavar más vamos a a ahorrar un poco para tener las primeras la primera pues maquinaria pesada entonces hasta aquí lo dejaremos por hoy yo soy JD y nos veremos en el siguiente saludos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo